Me encuentro ya con mi amiga Mary. Me imagino ahora usted, ceñito que está en su casa, no saben, pollo a la brasa. ¿Así es? Exactamente, Andrés. ¿Cómo estás? ¡Raro! Que en casa prepares pollo a la brasa. Por supuesto. Y el tip que te tengo para hacer el pollo a la brasa, para que todas saben el pollo a la brasa estilo Mary, van a ver. Primero, pruébalo y me comentas. No, no puedo creerlo. Pollo a la brasa, ya lo... La degustación oficial. A ver el sabor. Y ojo que Andrés, ahí va a comenzar a descifrar el secreto del sabor. Un secreto que ya no es tan secreto. Pero previene... Acá le siento un poquito más la pimienta. Sí. Es que estoy increíblemente impresionado. Y es un pollo a la brasa que lo preparas, que ni siquiera te ensucia las manos. ¡No! Mira, y hasta el pellejito así, crujientito y todo, ¿ah? Todo. Y es además el toque, el sabor. Pimienta... Tiene pimienta, pero menos comino. O sea, poco comino. Tiene poco. Tiene los gustos de comino y tiene más pimienta para... Porque la pimienta con la piel del pollo, el sabor del pollo queda muy rico también. ¡Claro! Erika, vos sabés. ¿Qué es la pita? Las papitas sí no tienen nada. Las papitas no tienen nada. Solo sal. ¿Cómo ves? Como yo sé. No puedo mentirles a mis señitas. Claro. Para haber privilegiado como el tuyo, identifica todos los sabores. ¿Cuál es el primer paso en la elaboración de este pollo a la brasa? Mira, te explico. Yo he puesto en una bolsa, que es lo que van a hacer todos, todos los ingredientes para hacer el pollo a la brasa. Le pones la sal, el orégano, la pimienta y el comino meri, el ajipanca, un poco de sillao. Un huesito. Un huesito. Un poco de cerveza, eso lo mezclas bien y ahí pones tu pollo limpiecito. Es que, ¿sabes qué? Créanme. Créanme que de los 50.000 platos que me ha traído, este pollo con esta pimientita maravillosa, meri, con un puntito de comino en pollo a la brasa, ¿cuánto tiempo dejas los sabores de pimienta y comino meri que se intensifiquen dentro del pollo? Lo dejé de un día para el otro. No. Sí. Me mientes. No, no te miento, subo macerando. No puedo creer. Ah, ¿has macerado? Claro, dentro de la bolsita, bien sellado, sin ensuciarme las manos. Ya. Ahí puse el pollo, lo dejé macerando y al día siguiente el pollo lo coloqué encima de estos moldes para hacer queques. Ajá. Ya. Los redondos. Ahí puse el pollo y lo puse en el horno. Mmm. Hora y 20. Entonces se cocina uniformemente por todos los lados. No es que la base chocó con el piso y se humedeció. No, todo el pollo cocido uniforme. Y si le quieres dar un toque brasa, de esas brasas para hacer parrilla, las calientas, la pones ahí y entonces le das ahumadito. Ajá. Mira, ¿por qué dentro del pollo siento un poco de comino meri? ¿Por qué? ¿Dentro? ¿Por qué? ¿Le has hecho huecos? No, no le he hecho hueco. Le he puesto entre la piel un poco de mantequilla y a la mantequilla le he amasado, le he puesto pimienta y comino meri. Y ese es el secreto de este pollo labrasado. Ajá, mantequilla. Ahora que el pollo, sí, quede crocantito y doradito. Y ahora acá viene la parte de la delicadeza del conductor, mire. Con la mano. Ajá. Es que meri es meri. Claro. El Perú entero saboreándose a este momento. Y el olor. Es que huele el comino. El comino es fuerte el olor. Pero aroma. Usted pensará, señora. Andrés, yo he comprado la pimienta y el comino meri y me sale así. Usted sabe lo que estamos comiendo. Ya sabes, no vayas a comprar a granel de ninguna manera. Ah, falta el final. Acerque la cámara, por favor, director. Cuando uno come un pollito a la brasa. Porque aquí está el comino. Maravilloso. Permítame, por favor. Cacerita. Ya sabes, por cinco sobres vacíos de cualquier producto meri, más un sol canjea tu plato, tu hondo, tu plato hondo, tu taza, tu plato extendido, de losa, fina, china totalmente. Centro de Canja, Lima, Iacucho, Huancayo, Iquitos y Pucalpa. Muchísimas gracias por este maravilloso pollo con pimienta y comino meri. Ya lo sabes, no compres a granel. Porque si no, vienen todos los contagios del mundo. ¿Quieren saber más de este maravilloso producto? Adelante, Taipa. Doña Inocencia compra granel y contamina sus comidas. En cambio, la señora Segura enriquece sus comidas con pimienta y comino meri. Importados de calidad, pimienta y comino meri. El mejor sabor a un super precio. Pimienta y comino meri. Sabor y calidad.